Nos vamos al municipio de Ajacuba, en donde la tarde del viernes, el presidente Mario Pacheco Pérez, junto con su esposa Adelina Echeverría Almaraz, presidenta del sistema DIF Municipal, festejaron a los adultos mayores del municipio. Para iniciar el festejo, se ofreció una misa de acción de gracias en la explanada municipal, en donde además de los adultos mayores, se contó con la presencia de todos los funcionarios de la administración municipal. Posteriormente, se realizó una convivencia donde el presidente Mario Pacheco Pérez y su esposa Adelina Echeverría estuvieron en todo momento al pendiente de los adultos mayores. El evento estuvo amenizado por un mariachi. ...especialmente a todos y cada uno de ustedes, por la edad que ya tienen, porque son personas de mucho respeto, porque son personas que nos han inculcado a nosotros los jóvenes muchos valores. Créanmelo, que me motiva a ver toda esta gente bonita, toda esta gente de nuestras diferentes comunidades que pertenecen al municipio de Ajacuba y a todos los municipios en general de México, de Hidalgo, porque hoy es un día muy emotivo por nuestra gente adulta, nuestros abuelos, que son ustedes. Para toda esta administración que hace lo posible para que podamos festejarnos y podamos seguir haciendo este tipo de eventos para todos y cada uno de nuestros ciudadanos ajacubenses y mexicanos que somos todos. ¡Muchas felicidades!